La polémica no ha cesado al momento y después de varias críticas sobre la forma de jugar contra el albiceleste, Martín no logra ganar adeptos con la afición y los medios. Mientras tengamos opciones de clasificar, lo vamos a seguir intentando. Encontraremos la mejor manera de encarar el partido con Arabia Saudita, sabiendo que tenemos que hacer por lo menos tres goles, asumió el Tata tras el partido. Gracias por ver el video.